Las ticas y los ticos solemos usar la expresión está con la menopausia para describir a una persona con mal humor o calor excesivo. Esta semana en Nexus hablamos de las verdaderas condiciones en la que las mujeres experimentan el climaterio y la menopausia. El periodo ideal para que la mujer empiece la terapia de reposición hormonal es entre los 40 y los 60 años porque es lo que los médicos conocemos como ventana de oportunidad. Esto y más en Nexus, viernes y lunes, 7 de la noche.